Tercera ronda del torneo de Blitz del club de ajedrez de la Zubia me enfrento a mi antiguo alumno, el ahora maestro Fide Serafín Moral, compañero de equipo y amigo, que juega E4. Bueno, pues decido jugar la defensa siciliana y contra caballo F3 por cambiar un poco. En lugar de caballo C6, que juego con frecuencia, decido entrar con D6 en una variante del dragón de la defensa siciliana, ya que mi rival está entrando en las jugadas principales. Así que ahí G6, variante del dragón. Vamos a ver con qué decide sorprenderme Serafín, que se decide finalmente por la variante del fianchetto con G3. Así que desarrollamos los alfiles por fianchetto, ambos jugadores enrocamos. Y aquí viene una sutileza, alfil G4, quiero forzar F3 para poder jugar caballo C6 sin que el alfil de G2 llegue a tener influencia sobre C6. Ahora hago caballo C6 y vemos como no hay ningún truco cambiando y con un E5 que podría existir si no hubiera un peón en F3. Y mi rival juega caballo D5, una línea con la que pretende quedar tras un posible cambio en D5 con un peón molesto para las negras en D5 que se abra la columna E. Bueno, realmente creo que no hay demasiado problema y el negro podría cambiar en D5. Pero me decido por jugar E6 provocando este cambio y pensando que aunque quede con la debilidad en D6, esa debilidad no es tan importante. Por ejemplo, si aquí me cambian en C6 y me capturan en D6, yo acabaría ganando también el peón de B2. Lo que pasa es que aquí me juega C3 y me olvido de que el peón en D6 sí que va a estar en el aire tras un cambio en C6. Y me estaba preocupando por la jugada D2. Quería poder jugar H6 a D2, pero claro, perdería un peón. Así que de pronto me concentro en eso y digo, bueno, pues voy a jugar H6 antes de que haga D2 para contestar a D2 con R7 y que no haya un alfil G5 molesto, por ejemplo. Pero con todos estos pensamientos me estoy olvidando del peón de D6. ¿Qué pasa con mi peón de D6? Me estoy olvidando. Yo estoy ahí absolutamente concentrado con la idea del blanco de D2 y alfil G5 que me molestaba. Así que decido jugar H6 y es que me he olvidado absolutamente de mi peón de D6. Y mi rival no tarda en cambiar los caballos, despejar la columna D para que su dama pueda llegar hasta D6 capturando mi peón. Y bueno, ese peón me lo he dejado sencillamente. Ahora busco alguna compensación, claro, por lo menos atacar la dama, ocupar la columna con mi torre, pero tengo un peón de menos. Ha sido un despiste bastante grave. Después de dama F4 sí es cierto que empiezo a vislumbrar alguna idea para que su dama quede mal. Claro que para aprovechar que su dama no está muy bien situada, no tiene muchas casillas en el flanco de rey, tengo que retirar mi dama para que no se cambien las damas. Ahí está. Y poder jugar un E5 o un G5 molestando a su dama que no tiene muchas casillas. Mi rival disputa la columna abierta con torre de F a D1 y llega el momento de molestar a la dama adversaria de alguna manera. No sabía, no tenía muy claro si jugar E5 o F5. Finalmente me decido por G5. La dama en G4 no está muy bien. Y hay un pequeño detalle táctico y es que puedo jugar F5 en esta posición. Ya que si, ahí lo vemos, si me juega E por F5, después de E por F5 mi dama atacaría su alfil de E3. Ese es un pequeño detalle táctico. Bueno, lo cierto es que no pierde pieza porque habría un jaque de su dama en C4. Y la dama luego podría venir, no sé, por E2 a defender su alfil. Pero él se decide por jugar dama H5. Él quiere mantener su dama cerca de mi enroque que ha quedado debilitado con el avance de mis peones. Mi peón a G5, mi otro peón a F5. Pero yo sí que empiezo a ver que su dama por lo menos está mal colocada. O un poco aislada en ese sector del tablero. Entiendo que su dama no puede participar en otras partes del tablero. Y quiero aprovecharlo de alguna manera. Y me decido por hacer alfil A4. Atacando su torre. Y lo que quiero es provocar B3. Que me avance su peón de B3 atacando mi alfil. Para yo jugar alfil E8, regresar con mi alfil, atacar su dama y que pierda el peón de C3. Es decir, lo que quiero es que juegue B3 y debilite su flanco de dama. Pero mi rival, claro, se da cuenta enseguida de que la jugada B3 puede traerle problemas. Porque el peón de C3 quedaría indefenso. Ahora mismo está defendido por el peón de B2. Así que se decide por ceder la columna con el cambio de torre. Y ahora venir con la otra torre a E1. Desde donde puede tener influencia sobre mi dama. Hay cierta influencia por rayos X de su torre contra mi dama. Ya que un cambio de peones en F5 que podría realizar el blanco en el momento oportuno. Pues ya despejaría un poco más la situación y podrían existir descubiertas moviendo su alfil de E3 y despejando la acción de su torre contra mi dama. Es decir, es una situación un poco molesta. Aquí estoy pensando en realmente si me va a molestar mucho un cambio en F5. Por otro lado, estoy pensando también que el peón de A7 está atacado. Y también estoy pensando que si puedo aprovechar de alguna manera la situación de su dama. Ya que en algún momento puedo jugar alfil E8. Que finalmente me decido a realizar situando su dama en H3. Ahora me ataca en F5. Y esta era la idea. Jugar alfil G6 de manera que un cambio en F5 puede retomar con el alfil. Y que no se despejara la columna E para que su torre no pudiera molestar a mi dama. En principio esa era la idea que yo tenía en mente. Y ahora mi rival pues sí, está pensando qué pasa si se despeja esa columna. Si realmente me puede crear problemas. Y seguro que mi rival también estaba pensando en la situación de su dama. Un tanto extraña, un tanto fuera de juego, fuera de la partida en la casilla H3. Que al fin y al cabo es lo que yo estoy intentando aprovechar todo el rato tras haberme dejado un peón. Porque el peón me lo dejé. Pero bueno, aquí estoy intentando aprovechar la situación de su dama. Error. Alfil por F5. Error. Mejor era capturar con peón. Sin duda alguna. Ahora ese G4 ataca a mi alfil. Que tampoco tiene muchas casillas. Y el blanco aprovecha para situar su dama en G3. Muy bien por ser afín que entiende que la posición va a funcionar mucho mejor para las blancas con la dama en G3. Desde donde no queda fuera de juego y podría incluso tener un H4 en algún momento. Y ahora alfil F1 para activar su alfil por C4. Yo he jugado ahí un B6 porque me molestaba que me capturaran el peón de A7. Pero estoy con peón de menos y sin ninguna compensación. Incluso mi rey en H7 que yo no lo pensaba podía tener problemas. Me he retirado de esa diagonal donde ahora las blancas llevan su alfil. Precisamente para poder jugar con E5. Pero Serafín va a preparar ahora un plan muy interesante. Yo además estoy aquí con la torre en D8. Pero la torre no tiene entradas en la posición enemiga. Ese es uno de los problemas. Serafín valoró muy bien que aunque hubiera cedido la columna D. Mi torre no ha podido crear ningún problema en ningún momento. Juega rey G2. La jugada quiere jugar con torre H1 y H4. Cosas así. Ago dama C7. Tocó su alfil que se retira a B3. Y ahora mi esperanza era, pues no sé, sabía si a lo mejor colarme por D3 en algún momento. De momento juego dama C6. Situando mi dama en la misma diagonal que su rey. Pensando en crear alguna amenaza contra el peón de F3 en algún momento. Quizá algún E4, un torre F8 o un torre D3. Si se quita el alfil mi torre molesta. Pero ya llega ese H4 que es una jugada que yo no había considerado. Y que me parece que da al blanco un juego bastante ventajoso. Porque se amenaza a capturar en G5. Abrir la columna H. Luego jugó muy bien rey G2. Así que luego podría traer su torre H1 contra mi rey. Que además no tiene la casilla G8. Porque está su alfil. Así que bueno, me decido a capturar. Ahora su dama viene a molestar. Además ataca la torre. Que bueno, la situó en F8. De hecho, ahora sí hay una amenaza de entrar en F3 que mi rival tiene que atender. Pero los peligros de la posición en el flanco de rey son para el negro que tiene su enroque muy débil. Dama H3 defiende F3. Mantiene la dama en la columna H. De manera que siga presionando sobre el punto H6. Donde como vamos a ver pronto. Pueden venir problemas. O dama B5. Una jugada... Bueno, no sé bien ni para qué. Pensaba quizás hacer una A5 y una A4. Pero es muy lento. Y el blanco ya está llegando. El blanco ya está llegando contra el enroque de las negras. Y lo vamos a ver muy pronto como... Bueno... Alfil por H6. Efectivamente esta combinación es ganadora. Y de hecho vamos a ver como... Claro, la idea es que alfil por H6 juega G5. El alfil está clavado y luego la dama entraría contra... Bueno, con dama por H6 contra mi enroque. Y aquí va a venir algo muy curioso. Atentos todos. Porque yo me olvido de que mi rey no tiene la casilla G8. Y juego torre H8. Y retirando el alfil me da mate en 3. Alfil G5 o alfil E3. Alfil donde sea. Y no lo ha visto. Ha cambiado. Bueno, igual sigo perdido. Pero es que tenía mate en 3. En realidad retirando el alfil. Aquí, bueno, mi posición es desesperada. Juego E4. Claro, yo tengo que intentar abrir alguna línea contra el rey enemigo. Pero su dama está llegando contra mi rey de manera inmediata. No quiero ir a la columna H porque me daría jaque con la torre. Así que vengo a F6. Pero entre la dama, el alfil y la torre cuando pueda entrar. Mi rey está en peligro absoluto. Ventaja decisiva sin duda alguna de las blancas. Pero todavía será fin. Tiene que encontrar el camino. Es una blitz. Así que bueno, no pensé en abandonar. Solo en resistir todo lo que pudiera. Mira, viene un jaque en D6. Si vengo a G7 me van a hacer dama E7. Y como no quiero ir a la columna H. Bueno, vengo por aquí. Pero después de este jaque. Es que no tengo nada mejor que o ir a la columna H con rey H6. Y entonces entra con la torre dándome jaque. Lo cual es perdedor. O entrar a F4. Pero ahora me da este jaque. ¿Y qué hago? Solo puedo cubrirme con el alfil. Atentos. Creo que es mate, me dice. Y le digo. ¿Es mate o no es mate? Y estoy ahí de broma con él, lógicamente. Diciendo, si no es mate, llamo al árbitro. La verdad es que no sabíamos si era mate o no. Hasta que pensamos un poquito. No se veía bien con tanta clavada. Bueno, bravo, Serafín.